cierre a esta mesa de diálogo fíjate que hoy rescaté una de las frases de mi apá que usa mucho, dice hay que ser cochis pero no tan trompudos y así le contesté a Margarita Zavala que cinismo de Margarita Zavala la ex primera dama de México, la esposa de Felipe Calderón que escribe muy temprano hoy un abrazo a los sinaloenses y le escribí yo dice mi papá que hay que ser cochis pero no tan trompudos, Margarita Zavala ¿por qué no aprovecha para pedir perdón por haber callado y convertirse en cómplice de García Luna y su esposo Felipe Calderón le voy a ayudar a redactar su tuit, pido perdón a los sinaloenses, obviamente se lo mencionaba por el caso de García Luna y los presuntos acuerdos con el crimen organizado que lo tienen al borde del juicio en Estados Unidos se viene una semana interesantísima inicia el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos están las reuniones bilaterales entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador vamos el domingo a ver cómo aterriza Biden en el AIFA vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador subido en la bestia porque ya anunció que lo invitó para irse en la bestia con él al centro histórico de hecho estoy viendo que Joe Biden declaró la semana próxima viajaré a México donde me reuniré con el presidente López Obrador tenemos una amplia agenda que abarca desde la crisis climática hasta el desarrollo económico y otros asuntos una parte importante de esta agenda es fortalecer la frontera entre nuestros países creo que si el presidente Andrés Manuel López Obrador logró la faena ante Trump no veo por qué no pueda lograr la faena ahora con Biden en fin una semana muy muy movidita la que pronostico mi querido Miguel Martín Felipe Valencia y yo diría que pues estamos todavía esperando el abrazo para los sonorenses por parte de Margarita Zavala igualmente a ver cuándo se da ese aunque sea simbólico porque igualmente debe mucho allá por Sonora acordémonos de la guardería ABC y fíjate que yo digo que tampoco es casualidad que poco a poco se vaya dando la cercanía con Joe Biden con los gobiernos en general de la región estos de los que pues México prácticamente fue fue sí no solo su patio trasero sino pues también su minita de oro y sobre todo pues a raíz del Telecán ahí fue me parece que donde donde se firmó la sentencia de de muchos de los recursos de México pero lo que hacía que no tomaran en cuenta a México en aquí en a nivel de la región a nivel de 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 América del Norte era la corrupción precisamente la corrupción y también lo agachones que eran los gobiernos no como por ejemplo cuando cuando hubo esa escaramuza ese ese come si te vas pues cualquier otro presidente o digo uno esperaría que el presidente pues no no le siguiera el juego no 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 le siguiera el juego por ejemplo a Bush en ese caso cuando George Bush hizo que que Vicente Fox le pidiera a a o y quién sabe igual ni se lo pidió no igual nada más por quedar bien pero cualquiera pensaría que los presidentes mexicanos en este contexto internacional deberían tener un poquito pues de de criterio y un poquito de soberanía pero pues era lo que nunca se encontraban pero yo creo que algo clave y que debe ser algo que que si lo tienen en cuenta que que la inteligencia gringa si lo debe tener en cuenta es que ya salieron las cifras el combate a la corrupción aquí en México según cifras del propio presidente pues ha otorgado unas unos excedentes unas ganancias de un billón cuatrocientos mil millones de pesos que son cifras que son cifras imprecedentes que es más pues eso más bien cifras por por ese concepto no se obtenían jamás jamás y entonces pues creo que México está ganando credibilidad con base en su forma de gobernar hacia adentro y esto se corresponde con lo que dijo el presidente la mejor política exterior es la interior cómo te vas a ganar el respeto de las potencias mundiales de 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 tus homólogos a nivel mundial si adentro tienes un cochinero y lo que ha estado haciendo el presidente es eso precisamente primero proyectar una imagen desde adentro construyéndola desde dentro para que entonces pueda ser tomado en serio pueda ser tomado en cuenta y ahora sí esté a la par en ese sentido como gobierno y también como país y como pueblo nosotros no y creo que es lo que estamos viendo ahorita les arde muchísimo están buscándole ahí maromas que si acuerdos que si vender a a ovidio que si es que no le busquen méxico y eso es gracias al presidente está obteniendo esa legitimidad a nivel internacional gracias a su forma de gobernar gracias al combate a la corrupción y gracias a que ahora sí hay soberanía en muchos sentidos y también se vio en lo energético cualquier otro presidente hubiera repartido el litio como como si estuviera en la baraja y que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador lo nacionalizó hizo un decreto para nacionalizar el litio entonces pues con todas con todo este panorama es natural que vengan aquí con toda con toda la la parcimonia la naturalidad del mundo y y hagan los los acuerdos que tengan que hacer y hagan las negociaciones que tengan que hacer porque cada vez está más a la par el presidente en este ámbito internacional y como les digo resultó teniendo muchísimas razón que la mejor política exterior era la interior y entonces pues con base en esto el presidente no tiene que meter nada debajo de la alfombra a la hora de que vengan estas personas a la hora de que vengan Justin Trudeau y Joe Biden y lo recibe tranquilamente en una obra de infraestructura que él acaba de hacer que él prometió se acabó en tiempo y forma con la eficiencia y toda la mano de obra del ejército y entonces pues eso está a la altura de cualquier cualquier eh de la recepción de cualquier mandatario por por muy supuestamente prestigioso que sea a nivel mundial concediendo un poco esto esta noción que tienen los los sobre todo pues los conservas mexicanos no de que de que tiene más prestigio entre comillas un presidente mexicano un presidente gringo perdón solo por serlo que un presidente mexicano pues entonces ahí ahí estamos viendo que que por más que le busquen por más que que quieran darle dar maromas pues los hechos son son los que son y no pueden contra ello y solo para qué sirve este tipo de coyunturas y esto también lo voy a decir de una manera muy elegante para que pues haga salgan este tipo de personajes como precisamente Loret de Mola con una declaración de principios que no creo que solo se circunscriba al universal y que lo deja pues nada más a merced de la picaresca popular y es lo único que obtienen. Mi querido Miguel Martín cerremos invitando a la gente a tus trincheras a tus proyectos